¡Gracias! Ya, no sé, que es amigo, se te me saca todos los días. El mí, el de con ella. Hasta que se la quede, ¿eh? Tranquilo. La samba de pata. ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ainda que no se ve! ¡No! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a... Me ha pegado el acentamiento. Es buena costumbre esta. Se van perdiendo las buenas costumbres. Sin embargo, es muy buena costumbre bendecir las cosas. Bendecir las cosas. Si esto se ha hecho posible en Cornavo, es porque precisamente hay alguien, la patrona, la virgen, que nos une, que nos une como pueblo, que nos une como familia, que nos permite alegrarnos y mejorar juntos siempre este pueblo de Cornavo, que es la envidia y la admiración de todos los que nos visitan. Y os lo digo de verdad. Yo estoy trayendo gente de muchos sitios que se quedan asombrados de este pueblo maravilloso. No digo nada de nosotros, solo les deja a todos impactados. Por eso, vamos a decir nosotros bien también de Dios que nos ha dado este espíritu de sentirnos una auténtica familia para hacer un pueblo que es envidia de todos los que nos visitan. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor Padre Santo, porque eres bueno con todos nosotros, porque nos das el espíritu de tu hijo que ha constituido con este pueblo de Cornavo una auténtica familia de hermanos. Te pedimos que derrames tu bendición sobre este espacio recreativo para que podamos disfrutar y crecer siempre en comunión y fraternidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.